Hola buenas, muchos sois los que me preguntáis sobre este tipo de accesorios. A veces cuesta un poco llevarnos la compacta, la reflex y algunos os pensáis que esto puede ser una buena opción. Los adaptadores que se le ponen a los teléfonos móviles para poder ponerle las lentes y darnos más angular, más zoom, hacer macros y demás. Depende un poco de la calidad, este por ejemplo es una calidad media y a pesar de costar 15€ tiene una utilidad bastante limitada, ya que nos reduce bastante, bastante, bastante la calidad de nuestras fotografías hechas con los teléfonos. Pero este tipo de accesorios son muy simples. Tenemos el agujero del objetivo y se pondría en esa zona de ahí. No nos molesta en cuanto a la pantalla, dependiendo de vuestras pantallas. ¿Y qué tenemos? Tenemos un gran angular o ojo de pez. Más que gran angular es un ojo de pez, ¿vale? Ya que nos deforma muchísimo lo que es toda la fotografía o todo el vídeo. Luego tendríamos un macro, con este podemos acercarnos muchísimo, pero muchísimo en cuanto a una uña sería una fotografía. Y con este haríamos una especie de gran angular, entre comillas. Esto es a lo que me refiero. Son muy fáciles de utilizar, ¿vale? Tenemos el accesorio, tenemos la lente, simplemente lo ponemos, damos un par de vueltas, tal que así y ya está, ya lo tenemos colocado. Simplemente tenéis que tener en cuenta de que os quede centrada la lente dentro del cristal, ¿vale? Para que no se haga el viñeteo ni os haga bordes. Y esto es muy sencillo, ¿vale? Fijaros en el tamaño que nos coge. Vale que nos coge un angular, pero es que... A ver, es un angular que nos deforma muchísimo el entorno, pero muchísimo. De hecho, si os fijáis, nos vamos a una esquina y tenemos mucha deformidad. Entonces, como os digo, depende mucho de la utilidad que le vayáis a dar a este tipo de accesorios. Si realmente os merece la pena este tipo de calidad, pues oye, está bien. Lo bueno es que si nos vamos aquí en vídeo, como nos hace recorte el teléfono móvil, ya no tenemos el viñeteo ese, ¿vale? Como os fijáis, en ninguna esquina tenemos el viñeteo. Entonces tenemos un gran angular, más bien un ojo de pez, sin el viñeteo. En cuanto lo quitamos, fijaros, ¿vale? A lo que me refiero, ¿vale? De ver toda la pantalla, el micrófono y demás, a ver prácticamente solo la zona esa. Pasa que ponerlo a mano es complicado sin verlo. Pero bueno, ahí os fijáis, ¿vale? Y en vídeo, pues más que nada, tal que así, y se vería tal que así. A ver, la calidad no es mala, pero no es buena, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta de que no vais a tener unas calidades impresionantes. Luego, el macro. El macro es muy bueno. ¿Para qué mentiros? El macro nos aumenta muchísimo. Y más de lo mismo, lo ponemos. Le damos un par de vueltas. Y ya tenemos un macro. Lo mismo, lo centramos, más o menos por ahí. Y ya tendríamos un macro. Fijaros en el macro que nos da la lente esta. Es muy buen macro. Pero una vez más, a ver, tampoco es una calidad ahí sorprendente. Pero en cuanto a macro, es comparable con otros accesorios o con otras cámaras muy bueno. O sea, fijaros en la calidad que tenemos en cuanto a fotografía. No está nada mal para estar hablando de unos accesorios que nos cuestan al torno a los 15 euros, 20 euros. Como os decía, dependiendo de la calidad que queráis. Una vez más, en vídeo, más de lo mismo. Si os fijáis, ponemos en vídeo. Y aunque no tenemos estabilizador, pues tenemos ahí un macro bastante potente. Y por último, la última lente. Yo os pongo estos ejemplos para que más o menos veáis cómo puede ser un kit. Esta no se enrosca al accesorio. Esta la tenemos que enroscar a la que pone macro, ¿vale? Porque esta es un complemento de esa lente. Y entonces tendríamos, vamos a ponerlo en modo foto, algo así. Una mezcla entre sin nada y con el ojo de pez que acabáis de ver hace un momento, ¿vale? Sería algo así. No nos viñetea tanto, pero sí que nos deforma muchísimo a la fotografía. Nos vamos a las esquinas y está todo completamente deformado, distorsionado y demás. Así que, una vez más, tiene una utilidad bastante concreta. No nos da una calidad súper sorprendente, pero no sé. Es algo así curioso. Brevemente, nos vamos a ir al ordenador y en el ordenador os voy a enseñar cuatro cosillas que hice con estas lentes. Me fui a hacer un poco de paisaje, macro, vídeo en paisaje, viendo más o menos como de forma y luego las fotografías que os acabo de enseñar. Esto es la calidad que nos da un iPhone 6, ¿vale? Con la cámara trasera. Una calidad media, se puede intuir las cosas, tampoco es una calidad súper especial, pero bueno. Una calidad normalita para ser un teléfono móvil. Como veis, normal, ¿vale? No nos deforma demasiado. Es... ya lo conocéis. Esto sería con el gran angular, con el ojo de pez, más bien. Esto sería el ojo de pez. Nos deforma muchísimo. Prácticamente yo creo que menos este punto del centro. El resto está todo distorsionado, no se ve nada. Esto sería un macro, ¿vale? Ahí veis el macro. No está nada mal. Una vez más, es un macro bastante bueno. Aunque el macro del iPhone es este. Entonces, si aumentamos la fotografía sin la lente, ¿vale? Esta sería la fotografía con la cámara del teléfono sin ninguna lente de macro. Más o menos podéis ver el detalle, ¿no? Más o menos sería así. Pero, no sé hasta qué punto, si el recorte de una cámara, de una fotografía normal, si nosotros recortáramos o ajustáramos el tamaño de la imagen a lo que es esto, nos daría la misma calidad o mejor calidad incluso que con el objetivo macro. Es que el objetivo macro, aunque es muy bueno, no sé si hace perder un poquito de calidad. Y luego sería el gran angular. Es decir, ojo de pez, macro y gran angular, ¿vale? El gran angular más de lo mismo. Tiene la parte central, pero el resto de la fotografía... A ver, que se me vuelve loco. El centro está más o menos enfocado, pero el resto de la fotografía está bastante distorsionado. A ver, no es lo mismo que el ojo de pez, que el ojo de pez es horrible, pero bueno. Vale, y esta sería la fotografía más cercana que podría sacar el teléfono, nuestro iPhone. Esto sería un vídeo con el ojo de pez estático. Si nosotros lo dejamos estático, pues más o menos podríamos hacer un vídeo, entre comillas, en ojo de pez. No nos deforma tanto, ya que como hace el recorte, como os enseñé, pues no nos deforma tanto. Luego, otro vídeo, más de lo mismo, enseñando un poco la calidad, mientras no muevo. Marea un poquillo, pero bueno, eso como todos los ojos de pez. Estando de cerca tampoco enfoca, aunque le des a la pantalla, parece como que no responde. Parece como que tiene un enfoque infinito y no ayuda el autoenfoque del teléfono móvil. Aquí, vídeo en macro, para que veáis cuánto nos podemos acercar. Vale, y eso es un pantalón vaquero. Quien no haya visto un pantalón vaquero de cerca, es tal que así. Y si intentamos enfocar hacia el infinito, pues no enfoca nada, ¿vale? Estos son los pelos del micrófono, que acabáis de ver. Y este es un problema que crea el ojo de pez con los horizontes. Este balanceo, pero esto con todos los ojos de pez, ¿vale? O sea, no solo con la lente de esta del teléfono móvil. Si lo ponéis en una cámara, más de lo mismo. Un ojo de pez os va a hacer esta forma, así. Parece distorsión de Matrix. Pero claro, nos da muchísimo ojo de pez. Y de cerca enfoca mejor que de lejos. Pero nos sigue haciendo lo mismo. Bordes totalmente distorsionados. Esto es macro. Fijaros en el tamaño de la caracola. Después, cuando acabo de enfocar la caracola, os enseño el tamaño con la lente normal. Es una caracola pequeña. Debe de medir como 2-3 milímetros de diámetro, más o menos. A ver, el macro no está nada mal. Pero claro, cuando le quitamos la lente, ahora aquí hago enfoque tocando la pantalla. Para que os veáis el tamaño. Yo casi me mojo. Pero más o menos, fijaros. A ver, no está mal. De macro está bastante bien. Aquí más de lo mismo. Gran angular. Ojo de pez. Aunque enfoquéis cerca, porque muchos diréis, va, pero es que estás enfocando muy lejos. Bueno, pues enfocamos medianamente cerca. Esto estaba a unos 8 o 10 metros, más o menos. Ahí tenéis gran angular. Ojo de pez. Ojo de pez. A ver, hay fotos curiosas. Se pueden llegar a hacer fotos curiosas. No bonitas, pero curiosas. Otra vez, ojo de pez. Otro vídeo con el ojo de pez. Esto es lo mismo. ¿Veis? Si os fijáis en el horizonte, es que distorsiona muchísimo. Pero bueno, cogeis mucho tamaño. Por eso quiero recalcar. Esto es un uso muy concreto. Lo podría usar alguien que fuera a hacer algo muy concreto. Que quisiera un efecto muy concreto. De todas formas, hay lentes y lentes. Hay kits de lentes muy caras, pero que tienen muy buena pinta. Yo no las he probado. Son las primeras que pruebo las Hama. Pero he visto, por ejemplo, lentes de Carl Zeiss. O he visto lentes muy buenas que tienen mejor pinta, evidentemente. Vale, y estas son las que os acabo de enseñar ahora. El vídeo que os acabo de enseñar ahora. El macro que acabo de hacer, vale. Que no está nada mal. Es decir, es un macro bastante bueno. Pero vuelvo a lo mismo. No sé si la calidad que nos da este macro. Podría ser la misma que con la fotografía normal y aumentándola. Vale, recortándola. Y más fotografías de lo mismo. Por eso os digo, es concreto. Muy concreto. Pero para quien quiera saber cómo son las lentes de los móviles. Ahí las tenéis. Si vosotros las usáis y tenéis alguna idea de algún kit de lentes que funcione. Que tenga mucha mejor calidad que esta. Por favor decírmelo. Y si puedo, le echo un vistazo. Como siempre os digo. Si le dais a me gusta, comentáis o compartís. Os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Adiós. 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 Gracias.